Buenos días, le hablo a Luis Cano, coordinador de Frente en Defensa de los Pensionados y los Jubilados. En el día de hoy nos encontramos aquí en una plaza emblemática, la plaza Parque Carabón, donde comenzó nuestra lucha hace 10 años reclamando y exigiendo al gobierno que cumpla con lo que esté establecido en la Constitución. El artículo 80, una vejez digna, el artículo 83, el derecho a la salud, y el artículo 91, donde dice que todos los salarios y toda la presión tienen que tener como referencia la canasta básica. Hoy estamos moviendo por la dignidad, por la familia, por el derecho a comer tres veces al día, ante la mirada indolente del gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulo en exterminar a las personas de la tercera edad. Ante la ausencia de la dirigencia de los partidos políticos, ante la ausencia de la parte de respuesta en lo que se refiere a los sectores opositores y del gobierno, hoy nos vemos en obligación de tomar nuevamente las calles. Y quiero dejar bien claro, esta actividad de hoy es una convocatoria de los jubilados, pensionados y los educadores. No la estamos viendo ninguna organización política, ni del gobierno, ni de la oposición. Es nuestra necesidad, es nuestra carencia, y por eso decidimos hoy tomar la calle, ante la falta de respuesta, ante la falta de discurso y de diligencia por parte de los partidos políticos, pero por circunstancias nos está tocando tomar un espacio que no es nuestro, que es llamado que le hacemos a los partidos que tienen que reinventarse y tienen que ponerse a tono con la realidad del pueblo venezolano, que más del 80% en estos momentos se están muriendo de hambre, porque no tienen medicina, no tienen comida, y también nos están matando la depresión, porque tenemos una gran cantidad de ancianos que sus nietos se han ido del país, y hoy se encuentran solo en un apartamento, sin ningún tipo de atención, y han caído en un estado depresivo y muchos han pitado la vida. Es impresionante nuestra situación, que cada día se agoniza más, y lo que nos llama la atención es la indolencia del gobierno. También queríamos denunciar que estamos exigiendo la libertad plena ya para los compañeros Ramón, los compañeros William, que fueron detenidos en La Guaira, y presentados ayer. Teníamos la esperanza que en el día de ayer le iban a dar la libertad, no, lo dejaron preso, y le están aplicando una cuestión que ellos llaman arruñamiento, arruñamiento, y... Intigación al odio. Intigación al odio. Bueno, ante esa realidad, ya sabemos, un gobierno que no tiene escrúpulos, ante un sector tan vulnerable que somos más de 5 millones de venezolano, que nos quedamos en este país, y que vamos a seguir en la calle reclamando nuestro derecho, porque estamos ejerciendo el artículo 68 de la Constitución, que nos da ese derecho. ¿Qué le piden al gobierno? Bueno, mire, ya nosotros tenemos ya 10 años pidiendo al gobierno lo mismo. Le pedimos que cumpla con el artículo 80, que dice que nos tiene que ganar una vez digna. El día de ayer, bueno, nuestra situación cada día es más precaria. El gobierno es sordo, mudo, no da ningún tipo de respuesta. Parece que fue un gobierno insensible, un gobierno, hermano, que no le tiembla su sensibilidad humana para darnos respuesta. En esa realidad nosotros vamos a seguir en la calle. O sea, porque nosotros decidimos morir en la calle peleando por nuestros derechos. Y si se nos va la vida en esta lucha, vamos a morir felices, hermano. Vamos a morir felices, porque para los que vengan atrás, no estén pasando por esta grave situación, pero la cual nosotros vamos a atravesar. No más salario de hambre, no más salario de hambre, no más salario de hambre, no más salario de hambre.